Hay alguien que me preguntó, me dijo, pregúntale a Yonina, y mírame Yonina, Yonina está soltera. Me gustaría que tú le dijeras a tu pueblo, ¿por qué esa pausa de Yonina Barriola en la política? ¿Se queda Yonina Barriola en los caminos del ex senador Amalvaristicato o va a pasar a la fuerza del pueblo? Nosotros en realidad, si yo puedo decirle a ustedes que nosotros en el presente ahora mismo estamos 100% dedicados al ámbito empresarial de nuestro trabajo que nosotros realizamos y hacemos y que la gente conoce al dedillo. Por ahora, por ahora mismo, yo he estado como en una pausa a nivel de la política. Y una pausa porque tú acabaste ahorita de decir que la política en este país para tú competir y para tú realizar y llevar a cabo una candidatura como nosotros lo hicimos, con mucho respeto, con propuestas llenas de mucha vida. Una campaña que es agotadora totalmente a nivel, no solamente de los recursos también, sino de que tú te deterioras en el camino, trabajando día y noche, amaneciendo. Y no es peligroso eso. Y no decirle a la gente si apira o no, si te queda o no. Bueno, yo les podré decir lo siguiente, o sea... Yo estoy cumpliendo una solicitud. No, yo estoy felizmente casada con mi esposo, Carlos Rodríguez. ¡Carlito, perdón! Sí, no, él tiene que sentirse orgulloso. ¡Muata! Porque dime, ya prácticamente son 28 años de matrimonio con un hijo precioso, o sea, no porque yo diga porque las madres, todos sus hijos son preciosos, pero Dios me dio la oportunidad de ser madre y nuestro hijo, Joan Rodríguez, es un excelente y prominente médico. ¿Cómo quedó, Johnina, con el ex senador Amable Aristicatro en el proceso pasado? Bien, bien. ¿Siente que te apoyó el ex senador? Pero no, don Amable siempre me ha tratado con mucha distinción, él y toda su familia, no tengo quejas alguna, por así decir, es un caballero, es un hombre diestro en la política y que verdaderamente ha sabido manejar y encajar en todos los escenarios. Se le podría decir que es un hombre de mil batallas porque de verdad que ha sabido tener un olfateo, un olfato muy fino en la política. Por lo que me dice, como tú hablas, te quedas con él. Tú te quedas con él porque por ahí, Johnina, se dice que tú vas a pasar a la fuerza del pueblo. Bueno, la gente me aprecia muchísimo, o sea, la gente sabe que nosotros, desde cualquier posición que nosotros le fuéramos a representar, lo haríamos con mucha gallardía, con mucha responsabilidad, no porque el género que sea mujer o que mañana tú dirías, bueno, pero que si es mujer, que si aquel es hombre, que lo haga mejor o peor, nosotros lo haríamos con mucha responsabilidad y esmero. Y nada, dependiendo de cómo son en los escenarios, nosotros veremos a ver si tenemos que estar desde la cancha observando, pues lo haremos también, o sea, es algo que a mí eso todavía, al momento, no me está quitando el sueño. Una pregunta. Viene Luis Sabinader y visita a Johnina. Le dice, Johnina, yo quiero que tú seas mi candidata a diputada. ¿Qué dice Johnina? Bueno, tendría que pensarlo. Tendría que pensarlo. Viene Leónel Fernández y le dice a Johnina, Johnina, yo quiero que usted sea mi candidata a alcaldesa de la Fuerza del Pueblo. ¿Qué dice Johnina? Vuelvo y reitero, tendría que pensarlo y que busquen los recursos, que vayan buscando los recursos. Y en el PND si viene Danilo. Lo mismo, es la misma respuesta. En política. Carlito también está igual que tú, en vacaciones. En política. No, ese nunca está de vacaciones. Y tú lo abandonas, Carlito, entonces. Ese siempre, ese siempre, mira, Carlos, bueno, háganle una entrevista. No, pero tú eres esposa. Háganle una entrevista. Carlos, ahora mismo está prácticamente tranquilo, por así decir, pero sí le encanta estar como en los lugares, hablando siempre de política, y ustedes lo saben, que cuando llega a cualquier escenario, si tiene que comenzar a discutir de política, él lo hace. Él vive, él vive mucho la política. Yo la vivo también. En este proceso, Johnina no se va a llevar de esposo, no se va a llevar de Edi Martín, no se va a llevar de Manoli. Johnina va a seguir. Bueno, yo lo que sí me siento, me siento una mujer querida, respetada. Le doy las gracias a Dios. En días pasados estuve pasando por el aeropuerto de acá de nosotros, Internacional de Punta Cana, y cuando veía que me reconocían, yo hasta me sentí como tan amada y querida de ciertas personas que de pronto cuando saben que tú eres cual o tal persona, hasta se quieran tomar una fotografía contigo, y eso dice mucho. Dice que nosotros hemos estado haciendo una trayectoria de vida, un proyecto de vida, que va más allá de lo de la política, va más allá de lo que es el mundo empresarial. Es el proyecto de vida donde tú puedes impactar en la vida de muchas personas, y yo me siento cereza. MAKAHO